¡Suscríbete al canal! Punto 5 ahora, mirá, 75, vení, vení, cargate una foto. Vamos con la selfie. ¿Ronca mucho? Ronca mucho y va a cumplir 88 años. El mate, ¿con agua de bidón o agua de la canilla? No, agua de la canilla, olvídate. ¿Te perdieron alguna media en el Averrap? ¿Te perdieron alguna media en el Averrap? No. Si te quedás sin boxers limpios a la noche antes de salir, ¿qué pasa? ¿Te das cuenta a la noche? ¿Qué pasa? Salgo sin boxers. Una ola. ¿Te sacó la malla de arriba? No. ¿Nunca la bajó? No. ¿Te tenés miedo que las olas te saquen la malla? No me meto al mar, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque me tocan peces. ¿Cuántos chicos con malla apretada le prestó atención hoy? Ah, no, yo no miro a los chicos. Si se te escapa algún avioncito, ¿lo salís a correr? Sí, de una. ¿Dónde se compró la remera? En Buenos Aires. ¿Cuánto la pagó? No, no más, hace muchos años que la tengo. ¿Dónde cuelgan la malla en la costa? ¿En la ducha o en el tender? No, en el balcón, en la soga. ¿Cuál es tu golpe más? De revés. ¿De revés? ¿Con topo o con slice? Con slice. ¿Qué opinás de los caracoles que están en el fondo acá del mar? ¿Qué opinó? Sí. No sé qué decirte. ¿Crees que en otra vida podrías reencarnar en Caracol? Sí. ¿Y qué te gustaría reencarnar en Caracol? La verdad que no... No sé.